Música Estamos hoy con el doctor Germán Jaramillo Lano, ingeniero electricista de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y quien fue gerente técnico primero y posteriormente gerente general de ISA entre 1967 y 1983. Doctor Jaramillo, ¿por qué no nos cuenta cómo fue el origen de ISA en esa época? Bueno, por allá en los primeros años de la década de los 60's, el Banco Mundial empezó a insistir muchísimo en la necesidad de tener en Colombia una entidad, dijéramos, de tipo nacional, que no solo hiciera la interconexión entre los sistemas, sino que también coordinara una serie de actividades de transmisión y generación fundamentalmente. Entonces, así fue como a instancias de esos dos funcionarios, en el mes de agosto del año de 1963, se reunió en la gerencia de EPM en Medellín, la primera reunión de lo que posteriormente se llamó el Comité de Interconexión. A esta reunión asistieron el doctor Manuel Madero París, gerente de la empresa de energía de Bogotá, el doctor Bernardo Garcés Córdoba, gerente de la CBC, y el doctor Alejandro Uribe Escobar, gerente de EPM, además de otra serie de personas alrededor de las áreas técnicas de esas entidades. Entonces, se creó ese Comité de Interconexión. El Comité funcionó con base en un representante, no los gerentes, sino como representantes del área técnica de esas tres empresas. A mí, casualmente, me nombró un secretario de ese comité y empezó por la labor de conseguir los consultores para, primero, el área, dijéramos, llamémosla administrativa o corporativa, es decir, qué tipo de entidad se debía formar. Para esto, se consiguió una firma americana que se llamaba Middle West Service Company. Y, para la parte técnica, se consiguió, fue una firma inglesa, Merce-McLelland, conjuntamente con las firmas integrales de Ingetec. Entonces, ya, este par de consorcios hicieron los estudios, tanto en la parte, digamos, corporativa, tanto como en la parte técnica. Así empezó, dijéramos, Issa. Posteriormente, en el gobierno del doctor Carlos Lleras Restrepo, se constituyó la sociedad. En 1967. Según me cuentan, porque yo en esa época no estaba ya vinculado al sector. El doctor Lleras estaba un poco impaciente porque las empresas no formaban la compañía. Entonces, él las presionó. Y así fue como hacia mediados del año 67 se creó la Sociedad de Interconexión Eléctrica que realmente empezó a trabajar. Fue un año después. Esa sociedad tenía como objeto fundamental la interconexión eléctrica del país, además de la coordinación de todos los procesos de generación que de ahí en adelante se puedan hacer. Exactamente. Ese es un punto, digamos, de cierta importancia porque la gente tiene la tendencia a pensar que por llamarse Interconexión Eléctrica S.A. su función era solo interconexión. Pero resulta que realmente desde el comienzo se le dio esa función de generación tanto que una de las primeras actividades que se realizaron por la compañía fue el asumir el proyecto Chivor que lo venía estudiando la empresa de energía de Bogotá y empezar ya a desarrollarlo y a licitarlo y a construirlo. Los socios originales de esa sociedad eran las empresas públicas, las empresas de energía de Bogotá, la CBC del Valle del Cauca y posteriormente entró... En el comité de interconexión realmente se inició con las tres empresas con CBC, EPM y EEB. Rápidamente entró también primero lo que se llamaba el Instituto de Aprovechamiento de Aguas y Fomento Eléctrico que después en la época de Gerardo Silva se convirtió a Icel. Sí. Y cuando se creó la sociedad verdaderamente en el año 67 ya entraron los cuatro pero como necesitaba un socio más para resolver ese problema entraron con unos pequeños porcentajes también dentro del porcentaje de Icel entró la Chec del Caldas y dentro del porcentaje de la CBC Chidral la central hidroeléctrica de Chicayá. En materia de transmisión ¿qué fue lo primero que se hizo? La red central de interconexión como se llamó que fueron unas líneas en forma de digamos de ye que unían las subestaciones de Guatapé en Antioquia de la Mesa en Cundinamarca de Jumbo en el Valle con un punto central en la Esmeralda en la zona de la Chec. Estas tres líneas interconectaban ¿Y esas se terminaron cuándo? Esas se empezaron a construir hacia principios del año 69 y se terminaron en el 70 ya se hizo la inauguración de la red central de interconexión. ¿Usted entró a la compañía AISA en 1968? El primer gerente real de AISA fue José María Piedraíta quien inició sus labores hacia mediados del año 68 y él designó dos gerentes de área un gerente administrativo que venía del Valle del Cauca Gustavo Calderón que venía de las empresas municipales de Cali y por parte de Antioquia a quien le correspondía de acuerdo con ese reparto la gerencia técnica entonces EPM me propuso a mí y yo empecé como gerente técnico de AISA en el año 68. Ahora el primer proyecto de generación hidráulica fue Chivor De acuerdo en el momento que empezó a funcionar AISA la empresa de energía le entregó a Chivor que ya tenía digamos listos todos sus estudios de factibilidad y entonces se empezó con la labor de diseños para eso se usó una figura un poco curiosa de contratar los diseños con la empresa de energía de Bogotá quien a su vez la subcontrató con Ingetec y así se empezó la central de Chivor ya a diseñar hacia finales del 69 se empezaron las licitaciones y ya en el año 70 se empezó la construcción fundamentalmente con el contrato de obras civiles por parte de la firma italiana Impregilo quien hizo la construcción de los túneles y la presa En esa época desde antes inclusive y bastante después siempre hubo una muy mala actitud de parte de Antioquia para con el proyecto de ISA porque consideraba alguna parte de la opinión pública en Antioquia que se estaba perdiendo la autonomía y la independencia del sector eléctrico en Antioquia que realmente representaba y sigue representando uno de los elementos o factores más importantes de su desarrollo porque no nos cuenta un poco esa parte en la historia tiene dos grandes ingredientes el uno era un ingrediente de tipo de construcción de centrales toda la vida aquí hubo y no solo aquí sino pues en general en todo el país hubo digamos esas grandes metas de construir los grandes proyectos entonces cuando todos los proyectos pasaron a ISA eso ocasionó indudables digamos disgustos por decirlo de alguna manera suave en las regiones el tener que entregar sus proyectos a una entidad de carácter nacional no era lo más bien visto ahí sucedió una cosa que se vino a resolver en una forma total en el llamado acuerdo de Cali que fue en el año de 1979 en ese acuerdo en ese momento del acuerdo de Cali ISA estaba manejando los proyectos de Chivor San Carlos Aguas Guavio Urrá Betania todos los proyectos de generación que se están planteando en Colombia fuera de muchos otros estudios de hacer además las plantas térmicas las unidades 3 y 4 de Termosipa la central de Chinú en fin era una cantidad de cosas yo recuerdo mucho que yo me junté con mi gente y les dije vea la forma más segura que nosotros tenemos de fracasar es seguir haciendo todo lo que estamos haciendo sencillamente no podemos hacer todo lo que estamos haciendo debemos dejarle algunos de estos proyectos a las regiones las regiones necesitan las empresas regionales necesitan la generación para poder tener esa dinámica que da la generación la dinámica que le da a esas empresas la generación entonces así fue como se hizo la reunión de Cali y en esa reunión de Cali se resolvieron el devolverle a la empresa de Bogotá algo a vivo el de entregarle a Corelca en este caso conjuntamente con Isa a Urrán el entregarle a Lisel a Betania el entregarle a EPM el proyecto Playas que queda intermedio entre Guatapé y San Carlos y eso dijéramos que suavizó eliminó una serie de inquietudes que había en ese sentido y yo creo que fue sumamente benéfico bueno el otro aspecto fuera este de la generación el aspecto tarifario desgraciadamente por algún aspecto digamos de la estructura de la tarifa inicial de Isa se tenía una cierta una cierta inequidad llamémoslo de alguna manera y era que Isa compraba la energía de las regiones al costo que tuviera esa energía para las empresas más un determinado porcentaje porcentaje igual para todos en porcentaje entonces aquella empresa que tenía un costo alto tenía un porcentaje en cifras reales mayor que la empresa que tenía un costo bajo de generación y tenía el mismo porcentaje de utilidad entonces ¿qué pasó? Empresas Públicas de Medellín estaba vendiendo su energía relativamente barata y con un porcentaje más pequeño que otra empresa que tuviera un costo alto eso era inequitativo pero eso lo detectamos rápidamente y se resolvió ahí hay una una especie de anécdota que me parece interesante mencionar y fue que en algún momento cuando todavía Isa estaba en Bogotá yo recibí la indicación de que la Junta de EPM se iba a reunir la semana siguiente para aprobar el retiro de Isa entonces yo me vine a Medellín ese fin de semana y logré contactar cuatro miembros importantes de la Junta de EPM ¿es un buen que año? en 75 76 entonces hablé con Darío Fernández y Mario Gutiérrez que eran dos de los miembros de EPM de la Junta de EPM hablé con Ignacio Mejía Velásquez y con Álvaro Robledo les dije déjenme que ese problema que yo lo reconozco el problema que acabo de decir de la inequidad de las tarifas yo lo conozco y lo voy a arreglar pero déjenme arreglarlo y no precipitemos esto ellos aceptaron este sentir y realmente pues no no tuvo lugar ese famoso retiro de EPM ¿cómo fue el proceso de iniciación del proyecto de San Carlos? dentro de ese mismo esquema de que los proyectos de generación pasaban a ISA pues a EPM le tocó entregar un proyecto que estaba empezando a desarrollar que EPM llamaba Samaná EPM ha tenido una costumbre de nombrar sus proyectos no por el río que utilizan sino por el río al cual desembocan las aguas a su salida por eso el proyecto de Guatapé se llama Guatapé y no Nare que en cierta forma debería llamarse Nare nosotros le cambiamos el nombre de Nisa al proyecto de Samaná por San Carlos que realmente San Carlos utiliza las aguas sobrantes o las aguas que le llegan del Nare al Guatapé las aguas del Guatapé las aguas del San Carlos y llegan al río Samaná entonces se entregó ese estudio con un nivel dijéramos de factibilidad o de prefactibilidad entonces ya en ISA empezamos a hacer todo el proceso final que fue la factibilidad completa y los diseños completos y arrancar el proyecto que vino a empezar su construcción por allá por los años del año 76 después de un proceso sumamente tedioso y difícil de financiación el cual requirió la asistencia la presencia en Washington de mucha gente hubo reuniones por ejemplo en las cuales estaban el ministro de Minas que era Jaime García Parra el director de planeación que era Miguel Urrutia el director de crédito público que era Rubol Jómez los gerentes de las empresas pues Diego Calle etcétera para lograr ese proceso pues de financiación y no solo se logró con el Banco Mundial para la parte de la obra civil sino también con el Banco Interamericano de Desarrollo para los equipos un hecho muy importante de esa época fue el traslado de ISA de Bogotá a Medellín recuerdo yo que en esa época el presidente López estaba diseñando una política de descentralización y trasladó la gerencia o la presidencia del Banco Popular a Cali el doctor Diego Calle cuando supo eso pensó hombre una de las mejores maneras de resolver el problema de Antioquia con ISA trasladar ISA a Medellín al fin y al cabo en Antioquia están las fuentes más importantes de generación de energía hay una capacidad técnica suficiente y sería interesante tratar de trasladarla ya además en esa época el gerente de ISA era usted ¿por qué no nos cuenta esa historia? en el comienzo del gobierno de López él anunció el traslado de una serie de entidades pero la verdad es que la única que tuvo lugar y eso que en una forma francamente un poco parcial fue la del Banco Popular que pasó a Cali pero en Cali hacían la Junta Directiva y las Asambleas en Bogotá quedaba la presidencia y todas estas cosas viajaban los viernes a Cali a hacer la Junta otras que se hablaron en ese momento realmente no tuvieron lugar como por ejemplo inclusive recuerdo que se habló de trasladar a Ecopetrol a Barranca Bermeja que tampoco tuvo lugar pero más adelante empezó una cierta presión de Antioquia en la cual tuvo mucha importancia Diego Calle también me acuerdo de Sofía Medina la alcaldesa y Jaime Sierra que era el gobernador vino ese proceso que coincidió con una ley eléctrica que estaba promoviendo Jaime García Parra como ministro de Minas y Energía entonces Jaime se fue donde William Jaramillo que era presidente de la Comisión Tercera de la Cámara y le dijo William ayúdeme en este proyecto entonces William le dijo yo le ayudo en ese proyecto pero si pasa ahí se va para Antioquia y efectivamente la Comisión Tercera de la Cámara aprobó el proyecto a finales del año 76 sin embargo el proyecto no alcanzó en esa legislatura a ir al Congreso a la plenaria de la Cámara y el proyecto se hundió porque además Jaime se retiró en ese diciembre del Ministerio para su fugaz campaña como candidato a la presidencia en cierta forma se había presentado el hecho como una realidad se va a trasladar a Medellín pero luego quedó la cosa completamente en el aire entonces yo en el mes de enero del año 77 le dije a la Junta yo no puedo manejar esta empresa sin saber dónde va a ser va a ser en Bogotá o en Medellín entonces la Junta citó a una asamblea la asamblea aprobó por unanimidad el traslado a Medellín y entonces se empezó un proceso sumamente cuidadoso y sumamente detallado de traslado de la empresa a Medellín durante todo ese año de 1977 ya en noviembre del 77 estaba totalmente Iza en Medellín ese fue un proceso que se hizo muy estructurado y muy pensado no significó prácticamente el retiro de casi nadie de la empresa la gente se trasladó se les dieron muchas facilidades acá mucha de esa gente pues que vino hacia finales del año 77 está aquí todavía y vinieron vinieron ingenieros vinieron conductores aseadoras casi que es una demostración clara de que en Antioquia se podía manejar eso bien manejado que fue la idea original y que ha permitido consolidar a Iza por una parte como entidad en su conjunto posteriormente a Iza e Isagen que se han también establecido en Antioquia y le permite que esta región maneje de una manera muy significativa el sector eléctrico o que en esta región se maneje de manera muy significativa el sector eléctrico colombiano usted finalmente se retiró en el año de 1964 yo me retiré hacia finales del año 83 83 perdón si con un episodio pues bastante sonado en ese momento un poco dramático en cierta forma porque un día estaba yo en mi casa un día de fiesta viendo el noticiero de televisión de Jaime Soto de las 8 de la noche y oigo una noticia de que el señor presidente de la república de Elisario de Tancur había dado orden al ministro de Minas Carlos Martínez Simán echar de Iza a dos funcionarios por participación en política yo recuerdo muy bien que inmediatamente oí esto yo llamé al ministro y le dije ministro eso que acabo de oír no es cierto por una parte y también quiero decirle de una vez que signifique eso lo que signifique yo no los voy a destituir como la cosa había sido tan tan precisa y tan clara yo recuerdo que madrugué al otro día escribir la renuncia esto no no va a tener ningún significado distinto de de mi retiro entonces fui a al comité de gerencia ese mismo día con con mis funcionarios y ellos me dijeron hombre no 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 se apresure presente su situación presente la la situación real y efectivamente me fui para Bogotá y luego muy importante doctor porque es que es la consolidación y el y un ejemplo de lo que significó para o significa para el sector eléctrico aquello de que en el sector eléctrico no hay política sino que hay hay un manejo absolutamente transparente del sector esa fue la lucha de EPM durante mucho tiempo de la CBC misma que después se perdió y paralelamente la de la empresa de energía eléctrica de Bogotá yo creo que esa gestión fue le prestó un gran servicio al país porque consolidó la estabilidad del sector eléctrico que hoy realmente de la cual nos podemos ver y ha sido muy interesante realmente ver cómo tanto en ISA como en ISAGEN se ha mantenido una continuidad total es decir los cambios de gobierno no han significado cambios de los gerentes durante largo tiempo es que es que ISA en 44 años de existencia real ha tenido cinco gerentes cinco gerentes y ninguno de ellos ha sido un político ni su junta directiva ha sido política muchas gracias doctor ha sido una muy interesante conversación con mucho gusto 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 con mucho gusto